¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Libre y sin cálculo, dejándonos llevar con la ilusión de un párvulo Mi inocencia se perdió entre copas de algún ron barato Reflejo de esas caras de no haber roto un plato Problemas son barreras que te hacen más fuerte La vida es como una competición de escalada Luchando por un fin, agapa y espada En el terreno de batalla no existe la suerte Soñar es gratis, vivir no tanto Si la moneda cae de canto, hay depredadores como mantis Ahí fuera está el mundo en tus manos Sal a buscarlo, hay que apreciar más lo cotidiano Si tengo que desconectar antes de un mal lunes Me subo al teide y me baño en un mar de nubes No digas que no puedes sin antes intentarlo La fe movió montañas tan solo plantearlo Son sueños, bajo camino por recorrer Con ilusión y energía porque querer es poder Mitos y metas cumplir, juega tu partida Adelante, que nada ni nadie te lo impida Son sueños, bajo camino por recorrer Con ilusión y energía porque querer es poder Mitos y metas cumplir, juega tu partida Adelante, que nada ni nadie te lo impida Sueña como un niño ya que barreras no existen Resiste a cada traba que te ponga la razón Cosiste los retales que una vez rompiste Recuerda la imaginación, es la mejor ciencia ficción Un brujo de rol me dijo que esto cambiaría Las bolas mágicas decía que no eran cosas mías Oportunidades que se escapan como granos De arena en la mano, caminar por los pantanos día tras día ¿Y qué importa? Hay que ser más fuerte que ellos Y si tengo que mancharme lo hago, pero hasta el cuello Destellos que no dejan ver aquello por el sol La envidia se pasea en zapatos de charol Las prisas en esta carrera hacen que derrape Hay que sentirse vivo siempre ante cualquier estapa Marcando tus objetivos con rojo en el mapa La risa es la cuerda que hace de billa de escape Abre tu mente y expande la fuerza interior Pues esa es la llave que abre todos los cerrojos Reservo el pasaje de Ida pa' este soñador Los críticos están ahí fuera mirando de reojo ¿Y quién dijo no? Seducidos por la sirena El miedo te encadena tu peor condena Es todo por el arte, no juegues por descarte O te arriesgas a picarte por la miel de la colmena Son sueños Bajo camino por recorrer Con ilusión y energía porque querer es poder Mitos y metas cumplir, juega tu partida Adelante, que nada ni nadie te lo impida Son sueños Bajo camino por recorrer Con ilusión y energía porque querer es poder Mitos y metas cumplir, juega tu partida Adelante, que nada ni nadie te lo impida Adelante, que nada ni nadie te lo impida